Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, miércoles 17 de agosto, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. El aumento en el precio del kilo de tortilla que advirtió en días pasados el líder de Grupos Unidos de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco es una realidad. Realizamos un recorrido por varias tortillerías de la zona metropolitana, constatamos el incremento entre 1 y 2 pesos, alcanzando un precio máximo de 25 pesos por kilo. Desde este lunes, decenas de comerciantes del mercado San Juan de Dios, cuyos negocios se vieron afectados con el incendio ocurrido el pasado 31 de marzo, abrieron las cortinas de sus locales recientemente rehabilitados. Se trata de negocios de venta de verdura, hierbas y dulces, los cuales ven la apertura con optimismo, aunque también con reservas, ya que aún faltan varios locales por instalarse y más de un centenar por ser rehabilitados. La Fiscalía del Estado no ha informado si hay investigación o no respecto a un video que circula en redes sociales en el cual se observa que integrantes de un grupo delictivo interrogan a cuatro policías municipales de Concepción de Buenos Aires. Fuentes de la dependencia estatal indicaron que ni el ayuntamiento ni la comisaría han presentado denuncia por este hecho. En un recorrido realizado por Meganoticias GDL nos acercamos a pacientes de farmacias de consultorios para conocer su opinión con respecto al servicio luego de que Lugo López-Gatell, subsecretario de Salud a nivel federal, se expresara en torno a ellos, asegura, son un gran engaño. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx Para empezar el día, Guadalajara.